Tim quita la tapa. Tim quita la tapa. Tim quita la tapa. El juguete está en la caja. El juguete está en la caja. Papá le regala un juguete a Tim. Papá le regala un juguete a Tim. The dad gives the toy to Tim. Papá le regala un juguete a Tim. Dad gives Tim a toy. Es Navidad. Es Navidad. It's Christmas. Es Navidad. Es Navidad. Es un coche. Es un coche. Es un coche. It's a car. Es un coche. Es un coche. El gorila está comiendo un plátano. El gorila está comiendo un plátano. El gorila está comiendo un plátano. The gorilla is eating a banana. El gorila está comiendo un plátano. El gorila está comiendo un plátano. Ve el juguete. Ve el juguete. Ve el juguete. Ve el juguete. He sees a toy Bel juguete He sees the toy Bel juguete I think I finally got that one Sale a jugar Sale a jugar Sale a jugar She goes out to play Sale a jugar Sale a jugar Se cae Se cae It hurts Se cae She falls down Se cae Oh se duele I think that means it hurts Se duele It hurts the cae She falls down Ve un conejo Ve un conejo Ve un conejo Uh, she sees a rabbit Ve un conejo Ve un conejo El coche es rojo El coche es rojo El coche es rojo The car is red El coche es rojo El coche es rojo El león ruje El león ruje El león ruje The lion roars El león ruje El león ruge. Se duele. Se duele. Se duele. It hurts? Se duele. It hurts. Se duele. It hurts. A Tim le gusta el regalo. A Tim le gusta el regalo. Tim likes the gift. A Tim le gusta el regalo. A Tim le gusta el regalo. Ve un gorila. Ve un gorila. Ve un gorila. He sees a gorilla. Ve un gorila. She sees a gorilla. Ve un gorila. Ve un león. Ve un león. Ve un león. She sees a lion. Ve un león. Ve un león. El conejo tiene pelaje suave. El conejo tiene pelaje suave. El conejo tiene pelaje... ¿Pelaje? El conejo tiene pelaje suave. Pelaje suave. The rabbit has soft fur. El conejo tiene pelaje suave. Corre de un lado a otro. Corre de un lado a otro. She runs around. Corre de un lado a otro. Corre de un lado... I gotta hear that again. Corre de un lado a otro. I don't know how you say gado. Corre de un lado a otro. I'm just grrrr and everything here. La tortuga es lenta. La tortuga es lenta. La tortuga es lenta. The turtle is slow. La tortuga es lenta. La tortuga es lenta. Llora. 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 She cries? Llora. Llora. She cries. La enfermera es simpática. La enfermera es simpática. La enfermera es simpática. The nurse is nice. La enfermera es simpática. La enfermera es simpática. Se levanta. Se levanta. Se levanta. She gets up. Se levanta. Se levanta. Va a ver a la enfermera. 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 Papá sonríe. Oh, what? Papá sonríe. Papá sonríe. Uh, the dad smiles. El coche hace ruidos. El coche hace ruidos. El coche hace ruidos. Abraza a su padre. El coche se mueve rápido. 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 Va al zoo. Va al zoo. Ve un elefante. El elefante tiene una larga trompa. The elephant has a large trompa. Se cae. She falls? She falls down. Se duele. Se duele. It hurts. Se duele. Llora. She cries. Tim quita la tapa. Tim quita la tapa. Tim takes off the lid. Tim quita la tapa. Parece simpática. Parece simpática. Somebody's nice? She looks friendly. Parece simpática. La enfermera le da una piruleta. La enfermera le da una piruleta. Piruleta. La enfermera. I gotta hear that one more time. La enfermera le da una piruleta. La enfermera le da una piruleta. La enfermera le da una piruleta. Piruleta. Oh, so the Nerfs gives her a lollipop. I need to hear it one more time. La enfermera le da una piruleta. La enfermera le dio una carretula. I can't even say that properly. Let me press my brain.